Si eres del signo de Tauro, debes cuidar mucho tus espaldas. Para Tauro puede venir un momento de tensión porque hiciste algún tipo de comentario y una persona lo toma, pero bueno, súper mal y tú vas a tener como esa sensación de que puedes salir perjudicado. Así que cuídate de lo que dices, lo que comentas y a quién se lo comentas si eres del signo de Tauro, porque aquí las traiciones, los malos entendidos y bueno, no lo voy a negar, hasta un poquito de negatividad y de maldad están allí. Vamos a aprovechar la energía que hay el día de hoy en general donde se arrastra la luz, la armonía para que tú te sientas más atraída hacia esa luz y hacia esa beneficiencia que hace a la parte oscura que pueden estar irradiando a los demás. Así que si eres del signo de Tauro, enciende difusores, inciensos en casa, una velita blanca o roja agradeciendo en esa conexión con la luz y con el bienestar y trata de cuidarte mucho de los comentarios que otros pueden utilizar para perjudicarte.